La formación en materia de higiene alimentaria se reconoce como uno de los pilares básicos en el seno de la empresa alimentaria, para asegurar la correcta aplicación de los requisitos adecuados en cada fase y conseguir así alimentos seguros de consumo humano. Manipulador de alimentos es toda aquella persona que por su actividad laboral tiene contacto directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio. Industria alimentaria es cualquier negocio que se encarga de algún proceso relacionado con la cadena alimentaria. Se incluyen dentro del concepto las fases de transporte, recepción, almacenamiento, procesamiento, conservación y servicio de alimentos de consumo.